Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. El diputado local Rolando Alcántar Rojas señaló que el homicidio de cuatro funcionarios en Salvatierra podría tener relación con el reciente despido de policías municipales. El diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Rolando Alcántar Rojas, se adelantó a la Fiscalía General del Estado y declaró que el móvil de la masacre en Salvatierra pudo ser el despido de elementos de la policía municipal. En entrevista condenó el hecho donde fueron asesinados la noche de lunes Mario Francisco Solano Muñoz, Héctor Mendoza Beltrán, Isaac Puente Rosillo y Fernando Hernández Muñoz, jefe de gabinete, director de desarrollo institucional y director de construcción a la comunidad y auxiliar administrativo respectivamente en la administración municipal de Alejandrina Lanusa Hernández. Ha trascendido, digo, quisiera ser muy cauteloso en lo que voy a comentar, ha trascendido que recientemente tuvieron que despedir algunos elementos de seguridad pública, muy temprano para poder hacer cualquier conjetura. Lo único es que sí nos unimos a la pena de la familia, a la pena y a la inquietud de la presidenta municipal, de la alcaldesa. Este 2019 ha sido el año más violento para las mujeres, ya que el estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar con el mayor número de asesinatos dolosos femeninos con 47 casos. Pero además, la ciudad de Zelaya ocupa el cuarto lugar en feminicidios con 5 casos. Esto junto con las ciudades como Juárez, Torreón y Benito Juárez en Quintana Roo. Del mismo modo, la entidad guanajuatense ocupa el primer lugar con mayor número de asesinatos culposos de mujeres con 42 casos. Estas cifras hasta el corte de febrero de 2019. Ante la ola de inseguridad que vive el estado, diputados del Partido Verde, PRD y PRI solicitaron la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, a apenas una semana de la glosa del informe del gobernador. Durante la sesión de la Comisión de Seguridad del Congreso Local, la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, realizó la petición para que Álvar Cabeza de Vaca participe en una mesa de trabajo con la Comisión ante la violencia que vive el estado. Expuso que es necesario que el secretario de Seguridad detalle las acciones que se están tomando para combatir la inseguridad. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx. ¡Más cerca de ti! Continúa al pendiente de la información a través de zonafranca.mx en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!